Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenos días. Mi nombre es Rodolfo del Prado, el Hijo del Rey. El día de hoy es un programa totalmente distinto. Es un programa, podría decir yo, que es un homenaje. Un homenaje para aquellas personas que estuvieron conmigo desde un inicio, algunos antes, otros después. Pero que resulta ser un programa distinto porque no vamos a entrar con sarcasmos ni con cosas que siempre normalmente hacemos. Es un programa de homenaje. De homenaje y que lo hago con todo el amor del mundo. Y quiero empezar el día de hoy agradeciendo a mis moderadoras que han estado conmigo desde el día uno. Bueno, desde el día que nació este programa. ¿A raíz de qué? De una pandemia. De una pandemia que nos quitó muchas cosas. Pero que también nos dio otras. Los tiempos de Dios siempre terminan siendo perfectos. Sabemos siempre cuándo vamos a nacer. Pero no sabemos cuándo vamos a partir. Quiero agradecer El día de hoy A mi moderadora O a mis moderadoras La primera La machula machula del medio Rachel Villagómez Gracias Por existir Gracias Por estar dentro de este canal Y gracias Por ayudarme De una manera incondicional Quiero agradecer También A María López Hernández Una moderadora Que ha hecho una función increíble Desde el día uno Con este canal Apoyándome siempre Siendo que era una gran amiga Al igual que Rachel Gracias 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 Y que hace una labor increíble Por los animalitos del planeta Tierra Muchas gracias Quiero agradecer También a alguien Que no está dentro de este programa Pero que también fue Pieza fundamental De nuestra transmisión Y es nuestra querida Lucy Lucy ¿Dónde estés? Muchas gracias También quiero agradecer A María Gutiérrez María Gutiérrez Un beso grande Siempre ha estado con Rodolfo del Prado Y lo estará Al igual que Maica Reyes También Una chica joven De espíritu Con una paciencia increíble Para este servidor Y que también Es moderadora De este programa Chicas Gracias Por existir Hace un tiempo atrás Hice un programa Donde yo me quebré Delante de mi público Y me di un comentario Llegó A mi plataforma Diciendo Yo estoy contigo Porque yo pensé Que tú eras fuerte Tus lágrimas Muestran debilidad Y la verdad Que no me gusta Que seas así Yo respondí A aquel comentario Y dije claramente Que algún día Entenderían mis lágrimas Y que algún día Se los podría contar El día de hoy Les voy a contar Por qué Lo único que quiero hacer Es rendir homenaje Porque yo creo Que los homenajes Siempre Siempre Se dan en vida Y nunca Y nunca en muerte A lo largo De estos cuatro años Yo he recibido El apoyo Y el cariño De mis moderadoras Y de mi público Y tengo que resaltar El trabajo Extraordinario Que Rachel Villagomez Ha hecho conmigo La producción De este programa Los programas Y todo lo demás Es de un equipo De trabajo Es de un equipo De producción De un equipo De personas Que definitivamente Complementan detalles Para que pueda llegar Mi transmisión A sus hogares Rachel Villagomez En ese momento Necesita de oración De oración De todas aquellas personas Que la conocieron Y que la conocen Dentro del programa El día de ayer Y yo he venido Guardando esto Por mucho tiempo Me van a Me van a perdonar Pero hablo Con el corazón Rachel Villagomez Una mujer Fuerte, corajuda Que sacó adelante Sola a sus hijos Luchando por la vida Para que sean Profesionales Y lo logró Una mujer Que vive en los Estados Unidos Nacida en los Estados Unidos Una mujer Que me conoció Hace cuatro años Y obviamente Pues nosotros En el camino Tuvimos discusiones Nos peleábamos Como si fuéramos Marido y mujer A raíz de sacar Un programa Adelante Pero que a pesar Que yo le di Carta abierta Dentro de este programa Para que ella Pueda retirarse En el momento Que deseara No lo hizo Y siempre Se mantuvo conmigo Me ayudó De maneras Increíbles Con la campaña De los niños Me festejó Mi cumpleaños Siempre Apareciéndose En mi programa Con su pastel Por el día Por el día Del aniversario Del programa Y te llevo En el corazón Y en el alma Arraché Perdóname Por no abrazarte Pero desde Perú Te abrazo Con el alma Y el corazón Perdón a mi público Por estar así Pero para mí Es importante Sacar este programa Al aire He callado Y he llorado Solo Con mis moderadoras Por mucho tiempo Pero llegó el momento De pedirle a mi público Oración Porraché El día de ayer Por una semana No supe nada De ella Le mandé un mensaje Molesto Obviamente Porque Estuvo mal En diferentes oportunidades Hubo un momento En que se desapareció Y volvió a aparecer Y yo la regañé Y le dije ¿Cómo vas a hacernos Esto a María Gutiérrez Y a mí? Preocupados por ti Porque no te vemos No sabemos nada de ti Sabiendo que estaba Delicada de salud Rachel Villagómez Tiene cáncer Ella muy privada En sus cosas Pero es mi derecho Hacer este homenaje Para ella Que está luchando Que está luchando Por su vida En un hospital El día de ayer María López Hernández Recibió la llamada De la hija De Rachel Villagómez Pidiéndole oración Pidiéndole oración Para ella Y yo me sumo A esa oración He orado Juntamente Con mis moderadoras Desde el día uno Y le he pedido Al creador Que haga su voluntad No la mía Y desde acá Públicamente Con todo el público Que me ve Le pido A mi público Que me quiere Oración Por Rachel Villagómez Y le pido A mi público Respeto El mismo Respeto Que yo muestro Cuando alguien Está grave El mismo Respeto Que mostré Por el Compayazo A raíz De su muerte El mismo Respeto Que cualquier Persona En tiempos Difíciles Tiene que tener Yo desde aquí Desde este programa Agradezco Una y mil Veces más Mil veces más Porque yo pienso Que Obviamente Los reconocimientos Se hacen en vida Y no en muerte Rachel Villagómez Un gran pilar Dentro de este programa Un pilar Que jamás Jamás Será olvidado Por este servidor Y siempre Dentro de este programa Mientras nos mantengamos En el aire Será recordada Doy mi palabra Que será mencionada En este programa Siempre Dejamos a Rachel Villagómez Dentro de la voluntad Del Creador Que el Creador Dentro de su poder Y su gloria Se pueda manifestar Obviamente En la salud De ella Y le digo Delante de mi público Señor Poderoso y fuerte Sabes Lo deseo De mi corazón Y los has escuchado A la perfección Porque tu palabra Dice que Todo lo que digas En mi nombre Yo lo haré Y me acerco En tu nombre Esta vez Y te pido Que tú Hagas tu voluntad En el nombre De Jesús Con la vida Y la salud De Rachel Villagómez Que se manifieste Ella Ella se va Primero Que yo Me espere En el tuyo Haz tu voluntad Así en la tierra Como en el cielo Y te agradezco Que tú la hayas Puesto en mi camino Que me haya ayudado Y que haya mostrado Una lealtad Al igual que Mis otras moderadoras Lo voy a negar Te amo Rachel Te amo Rachel Te amo Rachel No voy a negar Que no estoy bien Pero como decía Rachel La función Tiene que continuar Y desde acá Me comprometo En que así será Lo que no te mata Te hace fuerte Y lo he comprobado Durante todo este tiempo Dentro de este programa Yo espero que el público Muestre respeto Y a todos aquellos Que lo hagan Los dejo en el nombre De Jesús Porque en el nombre De Jesús Siempre somos Victoriosos Rachel Un pilar Fuerte Contundente Poderoso Dentro de este programa Te llevo Siempre Mi amor En el alma Y en mi corazón Y pido Salud Para Rachel Villagómez Y le pido Al público Que está allí Que ore por ella Y por su salud Si el creador No decide Dejarla Dentro De nuestras vidas Bendito sea El nombre De Jehová Y si lo hace Bendito también Sea el nombre De Jehová No es fácil Para mí Hacer este programa Gracias a la familia De Rachel Villagómez Por informarme Por medio de Mi moderadora Lo que está sucediendo No hablo inglés Ellos sí María también Gracias María Por informarme Lo que está pasando Yo desde acá Obviamente Elevo mis oraciones Y hago un homenaje En vida Para mi ranchula La más chula Del medio Una vez más Te amo Rachel Y lo sabes Peleando contigo No peleando contigo Ojalá que este programa Pueda llegar a ella Y lo pueda escuchar Y yo desde aquí Le digo al creador Solamente Que haga su voluntad Así la tierra Como En el cielo Amén Amén